El tarro está levantado a la hora que cae el tarro, ¿no? El tarro está levantado a la hora que cae el tarro, ¿no? El tarro está levantado a la hora que cae el tarro. El tarro está levantado a la hora que cae el tarro. El tarro está levantado a la hora que cae el tarro. El tarro está levantado a la hora que cae el tarro. El tarro está levantado a la hora que cae el tarro. El tarro está levantado a la hora que cae el tarro. se lo va a despeñar no da paulo no da me caiga a la isla caiga a la isla si es ¿está paulo? no da paulo ¿Vale? 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 ¿A ver si pase un poco más el tralape? ¿A ver si pase un poco un poco mas? ¿A ver si pasa un poco más? ¿A ver si pasó tres? ¡Vale! ¿Ya va? ¿Listo? ¿Está esperando la levante? La dejaba, la dejaba. Bien, está ahí, te voy a componer ahí. ¿Nosotras? Bien. Está ahí, almohada y aguada. Ahí, las balas. Ahí, vamos a hablar del cataratán. Gracias. y ya empecé a trabajar y ya empecé a trabajar no se puede hacer no se puede hacer que se puede hacer vale mira cómo se llama Gracias. Gracias. Es un poco de salpa. Es un poco de payaso. Bueno, Rebeca, esto es lo que nosotros estamos apoyando. Nosotros hemos apoyado desde el momento. Llegamos la primera vez a su casa. Vela cómo está usted, con su bebé renacido. Pero no lo hemos abandonado y todavía la seguimos apoyando. Hoy ustedes son testigos de la compra del terreno. Que se luchó, se gustó. Pero gracias a Dios se encontró este terreno acá. Y nos lo dieron en... Este terreno nos lo dieron 32.000. Pero con el papel que hizo el licenciado salieron 32.500. De ahí, pues nos sobraron 4.700 del terreno. Pero con eso que sobró, pues estábamos nosotros ahí viendo qué hacían. ¿No? Y todavía tenemos que dar bien detalles, declaraciones, nombres y todo. De todas aquellas personas que le han apoyado, ¿verdad? Entonces nosotros aquí con mi hermano Chanta, pues hoy fuimos a traer 30 láminas. O sea, son 3 líos de lámina, ¿verdad? Para el techo. Y aquí... Que usted nos dijo que quería una transparente. Entonces, la verdad, nosotros conseguimos, se la compramos. Ahí está la lámina transparente. Me imagino que ya forradito todo, ¿verdad? Se va a ver claro, ¿verdad? Y aquí, pues, como dijimos nosotros. Que nosotros le íbamos a hacer esta galerita de emergencia. Porque ustedes ya no quieren pagar alquiler, ¿verdad? Porque son 400 al mes, ¿verdad? Y casi prácticamente de lo que le pagan a usted. Casi se va su paguito, ¿verdad? Y ha contado, ¿verdad? Sus necesidades, ¿verdad? Y entonces, acá con mi hermano Chanta, les pusimos, pues, de emergencia, hagámosle una galera. Pero esta galerita les va a servir de mucho. Porque ya forradita y todo. Entonces, hoy, venimos, ya le pusimos la lámina. Tuvimos la lámina. Gracias, con la ayuda de los muchachos que están apoyándose también, ¿verdad? No sé, creo que es su hermano, ¿verdad? Sí, hermano. Es su hermano, el otro señor, hermano, ¿verdad? Sí, hermano. Y su papá, ¿verdad? Para que ellos están apoyando acá. Y entonces, nosotros, pues, para que los amigos consultores no van a pensar que nosotros venimos y queremos hacer eso. Solo porque nosotros lo queremos, no. Porque nosotros vamos viendo, pues, que no hay ya fondo. Entonces, de los 4,700 que había en el banco, hoy la mandamos a ella. Fue a sacar 3,000. ¿2,000 cuánto? 3,900. Lo que se retiró del banco. Bueno, con lo que se retiró del banco, los 3,900, le compramos las 30 láminas. El valor de cada lío de lámina. El lío de láminas son 10 láminas por lío, ¿verdad? Vale 320, ¿verdad? 320. Entonces, el lío, entonces, este es el total de... Este es el total de las láminas que se compró, ¿verdad? Ahí está todo el total. Y como esa letra muy pequeña, nosotros la ponemos en letras así, pero ahí se puede leer bien si ustedes quieren leerlo, ¿verdad? Lo que se compró. Y se gastó esto, que eso no es solo de láminas. Que se compraron 30 láminas, 3 pasadores, 4 pares de bisagra, 3 libras de alambre y 3 libras de clavo. Y 10, 10 yardas de nailo negro, ¿verdad? Para, si no nos alcanza para forrar, que sea con nailo terminamos de forrarla, porque la verdad que uno está viendo. Pero ahí, entonces, de los 4,700 que estaban en el banco, todavía quedaron un resto de 800 quetzales. 800 quetzales. Y de los 3,900 que se sacaron, quedó un vuelto de 17 quetzales, que hay todo ahí está. Entonces, esto es lo que fue de materiales de láminas, clavos, pasadores. Esto fue lo que nos cobraron de flete, 80 quetzales. Nos cobraron de flete. Esto es lo que, de regla, ¿verdad? Tienen unas reglas que se compraron, que 4, 450, dos docenas de regla aquí. Entonces, la verdad que ustedes ven, ¿verdad? Que estamos apoyando y, 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 en el, en el dinero. Aquí, pues, Rebeca es la que, la única que puede estar retirando, ¿verdad? De aparte de esos 800 quetzales, ¿cuánto hay reunión para la casita de unas ayudas que enviaron? Que se las, eh, vamos a darle, está ahí, ¿cuánto hay? ¿Quiénes las enviaron? Esto va. Entonces, la verdad, no sé, usted va, eh, ¿qué dicen sobre lo que se está haciendo? Sí, yo le doy muchas gracias a las personas, ¿verdad? Que me mandaron para el terreno. Y ahora, gracias por las personas que me acaban de mandar para la casita, ¿verdad? Gracias. De verdad, me siento muy feliz de tener un techo allá, ¿verdad? Porque, gracias a don Armando y a don Chente, ya no vamos a estar pagando alquiler, ¿verdad? Que, una desesperación, va a estar pagando casa para mi mamá. Y, ahora, eso ya se va a terminar, gracias a ustedes, los suscriptores, y a don Armando y a don Chente. Gracias, ¿verdad? Mil gracias, de verdad, yo se los agradezco de corazón. Porque, me siento muy feliz de tener una, un hogar y un lugar donde vivir. Que, ya no van a venir la gente a decir, sálganse, porque ya es propio, ¿verdad? La verdad, gracias, se los agradezco de corazón. Mil gracias, ¿verdad? Porque, la verdad, tengo un techo para mi bebé, ¿verdad? Ya no nos van a echar, sino, ustedes, una gran bendición que ustedes me lo vieran. Y Dios se los va a pagar. Muchas gracias. 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 Gracias.